Hola que tal soy Mike MS y en esta ocasión me gustaría hacer un vídeo muy especial para todos ustedes acerca de un tema que en particular me intriga mucho y me hace que me meta más en la trama normalmente cuando me recomiendan animes pues pido esto de requisito y es que yo pregunto que tanto son los giros de trama, que tan buenos son, cuantos tienes, si son absurdos, son necesarios, son innecesarios en fin, muchos detalles y realmente pues es algo que le da un buen sabor de boca al anime normalmente es algo que realmente los japoneses saben hacer bien, tiene su estilo muy particular en diferentes series, películas de cualquier género, de cualquier género realmente pueden abarcar este giro de trama que es muy característico de ellos y realmente es muy apreciado, hay que mencionar que pues estos son mis personales, son mis propios giros de trama que yo considero los mejores cuáles son los que ustedes consideran los mejores, déjenlo en los comentarios, en redes sociales y para comenzar vamos a platicar sobre un anime que realmente me encantó su giro de trama y que es muy bueno muy sangriento, muy llevado a los extremos, pero realmente aparte de eso se excluyen la sangre, la temática sexual y todo eso es un buen anime, estoy hablando de Elf and Lie, un anime que ya tiene bastante tiempo que salió y que fue muy reconocido a nivel mundial por su banda sonora, por su temática, por los personajes y que realmente su giro de trama tanto en el manga como en el anime son de destacar muy buenos realmente no te esperas ese giro de trama en las temáticas, realmente yo creo que es algo que nos intriga muchísimo es algo que me fascinó y realmente el giro de trama es muy bueno ya que nos da una idea de lo que es el pasado el pasado de todos los personajes y realmente no me gusta hablar sobre los giros de trama porque arruinan la historia yo realmente no me gustaría hablar de esto a lo largo del video pero cuando sea necesario lo voy a tener que mencionar pero realmente vean Elf and Lie, lean el manga, realmente son buenos giros de trama, no son predecibles, son muy buenos y realmente se los recomiendo, otro giro de trama que realmente me cautivó es esta película que salió y que mucha gente dice que de ahí salió la película de origen o inception con Leonardo DiCaprio y pues todo su elenco que realmente ganaron muchísimos premios a lo largo de su estreno estoy hablando de Paprika, un anime que salió en la década pasada y que realmente atrapó a muchísima gente no solamente por el arte visual, no solamente por los personajes carismáticos no solamente por la esencia de meterse a los sueños y ver realmente una fantasía sino por los giros de trama que precisamente son muy muy buenos, son de calidad excelsa realmente es un anime que realmente me cautivó, dije yo soy fanático del origen y ver la versión por así decirlo animada, no tal cual pero si realmente tienen muchísimas similitudes realmente los invito a que vean y comparen pero los giros de trama realmente atraparon mucho a todas las personas porque dijeron esto es único, esto es un producto de calidad realmente no te esperabas como se iba a llevar la trama, como iba a cambiar la historia los personajes, sus sentimientos a lo largo de todo este tiempo que es una película realmente es una película que les recomiendo totalmente porque no tiene comparación a secas realmente es algo único, es un concepto color pastel pero que realmente a niveles más profundos es una serie muy muy inteligente y realmente la verdad es que es increíble es una compra segura, es una compra que si la encuentran original, sea blu-ray, dvd le echen un vistazo, vale totalmente la pena y es una película agradable es una película agradable y que realmente es entretenida es lo más importante, giros de trama entretenidos otra serie que realmente me cautivó muchísimo por sus giros de trama es sin duda Madoka una serie que no salió pues a lo mejor con tanta expectativa pero que realmente cuando empezó a ponerse intensa la trama por así decirlo, realmente fue cuando dijeron esta serie va a ser única va a ser una serie que la gente vea en los próximos 10 años y diga como es que no apreciamos esto a lo mejor en su tiempo caso similar a lo que le pasó a Evangelion y es que realmente uno ve a las chicas mágicas a mágicas como quieran decirle y uno espera pues a lo mejor una serie un tanto a lo mejor como guerras mágicas de esas famosas series Lolly realmente es algo que va más allá es una serie que te da unos giros de trama increíbles es algo que realmente aprecio en las series y que yo no esperaba mucho de esa serie lo voy a admitir yo no esperaba mucho acerca de esa serie pero cuando vi todos los personajes la profundidad que llevaban y el concepto psicológico, social el concepto místico que tenía toda la serie fue cuando realmente dije esta serie vale la pena esta serie vale la pena tuvo ya después otras continuaciones ovas, etc. y realmente es muy buena es muy buena serie y cada quien tiene su personaje su momento clásico pero realmente es una serie que la recomiendo muchísimo créanme no se vayan con la apariencia de esta serie yo también me fui con ella y quedé boquiabierto con todos los giros de trama que realmente se los recomiendo absolutamente es muy buena y se las recomiendo otra serie que también es muy buena que realmente es de mis favoritas y pues tenía que mencionarla realmente es Ten en Topa Durn Lagan una serie que mucha gente odia por ser extremada y brutalmente exagerada pero a mí me encanta porque tiene personajes carismáticos tiene una temática pues diferente tiene un giro de trama en particular que es casi a la mitad del principio de la serie mitad, más o menos segunda temporada si quieren decirlo así y realmente cautivó muchísimo me hizo interesarme aún más en la serie básicamente tenemos lo que es el concepto de un chico que se llama Simon y Camina que deben de escapar de una mina donde son presioneros del rey espiral un rey que aparentemente es malévolo y que ha esclavizado a toda la humanidad bajo tierra y realmente comprendemos que no todo es lo que parece es una trama increíble exagerada lo sé pero son robots son mechas es acción intensa personajes que realmente quieres entender su perspectiva es sinceramente una de esas series que te la puedes echar en dos días así corridito y la disfrutas es una serie que realmente tiene emociones fuertes es una serie que te atrapa es una serie que incluso si no estás esperando algo sentimental te lo da es una experiencia buenísima Gurren Lagann es algo increíble música maravillosa todo está bien hecho las tramas son rápidas son sencillas pero realmente este tipo de tramas me encantan porque a veces uno quiere despejarse del anime con el anime se quiere así relajarse realmente esta es una serie muy buena para relajarse pero sentir la intensidad de los giros de trama de la historia de la línea de tiempo esto lo lleva a la perfección así que totalmente recomendado tenga en topa Gurren Lagann otra serie que también realmente me encantó y que les podría decir muchísimas cosas es Neon Genesis Evangelion y no estoy hablando sobre la película las películas anteriores de Death and Rebirth o el anime o el manga sino estoy hablando sobre las nuevas ovas las nuevas ovas que apenas salieron no hace mucho tiempo y que mucha gente esperaba que fueran un HD remix algo así como lo de Dragon Ball Z Takai o etcétera etcétera pero realmente Hideaki Anno dijo sabes que pues voy a empezar la serie prácticamente desde cero pero con un nuevo giro de trama y que hasta la fecha la gente no sabe de lo que trata o lo que va a tratar o de que se va a llevar a cabo básicamente es la misma historia de Evangelion donde pasan los famosos impactos donde los ángeles caen a la tierra para destruirla y realmente pues si uno no está acostumbrado a Evangelion a lo mejor no entiende las cosas es necesario ver Neon Genesis Evangelion la serie primero para disfrutar al 100% estos nuevos ovas ya que en el tercer ova que fue el más reciente se presentó uno de los giros de trama más extremos que pudo haber existido yo creo que en los últimos años en el anime ya que la perspectiva de los fanáticos las ilusiones y todo aquello que la gente quería ver en Neon Genesis Evangelion se vio opacado totalmente para bien o para mal de cualquiera juzgará es realmente opinión de cada quien a mi me cautivó la historia se me hizo más coherente los personajes les dieron más vida más motivos más razones lo que el problema con Neon Genesis Evangelion principalmente es de que la gente criticaba que era muy vulgarmente diciendo muy emo chingí que sus emociones estaban injustificadas y realmente aquí ya lo están más realmente tiene otras experiencias y es lo que hace muy bien a la trama realmente les recomiendo las películas que vayan a verlas que las disfruten y que no se saquen de onda y que no las odien por favor porque mucha gente a eso le ocurrió realmente odiaron las películas y todavía falta una o dos todavía la gente no sabe qué onda pero realmente se los recomiendo totalmente esos fueron mis cinco giros de trama espero que les haya gustado pueden checar otros giros de trama que también son muy buenos como el de Caballeros del Zodiaco cuando se revela el verdadero malévolo plan del Caballero de Géminis o también el giro de trama de Pantheon Stocking realmente son categorías distintas pero pueden encontrar diferentes temáticas y diferentes giros de trama a lo largo del anime que realmente pueden pues cautivarlos alejarlos realmente es la experiencia de checar eso es lo que es bueno de esta temática de giros de trama dejen sus comentarios dejen cuáles son los mejores giros de trama para ustedes no importa de qué género de anime sea realmente eso eso me agradaría muchísimo para recomendarme series para ver y qué otras cosas podemos checar así que pues bueno muchas gracias y hasta la próxima adiós y hasta la próxima